Báilame como si tú eres la última Y enséñame ese pasito Quiero ser un besito bien suavecito Taqui, 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 taqui Quieres un besito o un naki Uye flota como Nanasaki Vende los motos de Kawasaki Que la discota ya ni llegaron los anonaki No le pague Y sobresale de tu traje Nos trajo particitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Y sobresale de tu traje Nos trajo particitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Quiero ser un besito bien suavecito Bebé, taqui, 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 rufa Taqui, taqui, rufa Quiero ser un besito bien suavecito 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 bien suave ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!